Se presentó en el Congreso de Michoacán el libro Morelos en Puruarán, del historiador José Fabián Ruiz. Este libro recoge una más de las múltiples vivencias del héroe independiente durante su recorrido por varios municipios michoacanos para respaldar la lucha libertaria. Hoy nos reúnen para comentar un cuaderno breve, cargado de información histórica, quizás sea uno de los trabajos más breves del licenciado José Fabián Ruiz. El libro forma parte de una colección de 42 obras que ha publicado la editorial de la Casa Natal de Morelos con el apoyo de una asociación civil. Los asistentes al evento celebraron que un historiador tan conocedor como José Fabián Ruiz continúe entregando obras de calidad a los michoacanos. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.